Bueno, gracias chicas por haberme ayudado en la noche especial para Ramón, que ustedes saben que es un veterano más, amigo, compañero de todos, y agradecerle que vinieron todos los que tenían que venir, y bueno, no sé qué, gracias a la familia, a los amigos, a los veteranos, a los sobrinos, familia, a todos, gracias. Gracias a todos, gracias a todas. ¡Pope! 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 ¡Pope un aplauso para la familia Ahora junto con la familia, después con los veteranos, después con los veteranos, ¿quién viene acá? ¿Está bien?